El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha considerado muy desafortunadas las declaraciones en las que el responsable autonómico de Justicia e Interior, Emilio de Lleras, criticó, entre otros aspectos, que los jueces de instrucción actúan como si fueran reyes de taifa y que los fiscales no son independientes. Lorenzo del Río ha subrayado que estas declaraciones son impropias de un consejero que es responsable político de la Administración de Justicia, aunque ha valorado que de Lleras le ha transmitido igual que lo ha hecho públicamente y creo que era lo mínimo sus disculpas. Tras indicar que la percepción de la sociedad no es la reflejada por el consejero en sus declaraciones, Del Río ha sido cuestionado por si el consejero debería asumir responsabilidades políticas. En esta línea ha aprovechado para reclamar interés e inquietud en prestar y dotar a la Administración de Justicia de los mejores medios a fin de que los jueces puedan dar una mejor justicia, más ágil y más cercana.